Hola Sagitario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 14 de 2020. Comenzamos esta sesión para Sagitario, semana 14 de 2020. Dinero, negocios, finanzas, estar en el momento preciso con aquello que el mercado efectivamente está demandando, será lo mejor que te pueda ocurrir. Antes, de pronto nadie creía en ti, nadie creía en lo que tenías entre manos, pero la oportunidad se presentará por sí misma y serás recompensado en todo tu esfuerzo, en todo lo que por siempre has pretendido hacer. Claro que habrá quienes se opongan a lo que tú crees, incluso quienes, fungiendo de amigos, traten de detenerte, pero cree en ti y cree en aquello por lo que tanto tiempo has defendido. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. El amor está ahí, el sentimiento está presente, pero hay que limar ciertas asperezas. Sobre todo cuestiones relacionadas con estados emocionales alterados que perturban la tranquilidad de la relación. Hombre de Sagitario, amor, parejas. Reconoce que a veces te exasperas por nada. Cosas que muy fácilmente se hubieran resuelto con incluso unas cuantas conversaciones, vale decir, sin mayor esfuerzo. Pero te enredas tú mismo en tu laberinto, te pierdes en una maraña de pensamientos cada vez más complicados, arruinando la felicidad del momento. Ni tú ni tu pareja merecen algo así. Más aún siendo tan absurdo. Por ello, cambia ahora, antes de que colmes la paciencia de tu pareja. Mujer de Sagitario, amor, parejas. A veces te preguntas, ¿qué ocurrió con tu pareja? ¿Qué pasó con esa persona que conociste? Bueno, es la misma persona, solo que conforme el tiempo pasa, pues los verdaderos sentimientos y actitudes comienzan a aflorar. Y la gente se muestra como realmente es. Eso pasa en todos lados. En todo caso, podrías elevar tu voz de protesta y que tu pareja se entere, pues, de que esto te disgusta sobremanera. Y lanzarle una suerte de ultimátum. Eso realmente mejoraría todo y pondría a tu pareja en vereda. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya laboran en alguna organización. Actitud sorprendente y sorpresiva de parte de tus superiores. Cuando tú creías que todo estaba bien, que estabas haciendo tu labor sin mayor problema, pues podrías recibir un cuestionamiento de alto calibre. Y es que parece que no has estado controlando los recursos empleados de manera idónea. Ha habido cierto desperdicio y hay que entender que, dados los tiempos que corren, esto es un lujo que no te puedes permitir. Reconoce el error cometido, resuélvelo cuanto antes y, sobre todo, hazle saber a tus superiores que esto no se repetirá. Pero ten presente que, meras disculpas, aquí no bastarán, se requerirá de actos concretos. No pongas en peligro tu posición en esta organización. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Una sucesión de eventos tan extraños como afortunados, pondrían en tu camino a una persona muy especial. Hombre de Sagitario, amor, solteros, todo ya está en marcha, todo se ha iniciado ya. Algo percibes en el ambiente, algo ha cambiado, no te queda claro qué. Pero lo concreto es que una actividad, un momento en tu vida del cual nada esperabas en cuanto al amor, podría propiciar precisamente ello. Esto, aunque te resulte sorprendente e inesperado, merecerá de ti una reacción apropiada. Porque la oportunidad ocurrirá por muy poco tiempo y no podrás generar decepción en esta persona. Mujer de Sagitario, amor, solteras. Esta persona, de alguna manera, está ya en tu vida. Puede que aún aparente ser una desconocida, pero han tenido ya algún tipo de contacto, del cual luego se enterarán. Es lo que siempre te digo, los misteriosos mecanismos que tiene la vida para poner en marcha ciertos asuntos, harán su aparición aquí. Claro que esta persona puede tener quizá algún problema emocional hoy por hoy, pero todo indica que tú estarás más que gustosa de ayudarle a superar esto. Condiciones no te faltan. Ganas de hacerlo, pues tampoco. Así que en esto coincidirán. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y obviamente están buscando uno. Una oportunidad interesante se presentará. Puedes encontrar empleo, pero tendrás que evitar todo tipo de acción exagerada o que a todas luces sea desesperada, porque eso podría arruinarlo todo. Entonces, si tus condiciones para obtener este empleo ya son buenas, ya son favorables, dejarlo todo como está, no quieres encender alarmas, no quieres asustar a nadie. Por ello, no pretendas ser algo que no eres, no actúes más allá de tus propios límites. Todo con tranquilidad, todo con una clara visión de las cosas, siempre con esperanza. Amor, exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se pretende que regresen. Y en este caso particular, habría que esperar a que los momentos de ambos coincidan. Es posible algo en el tiempo, pero habrá que ser pacientes. Hombre, es agitario, amor, exparejas. Todo apresuramiento aquí será realmente negativo, un despropósito. Obviamente, tú puede que estés con mayor disposición, con deseo de que algo ocurra ya con tu ex, pero del otro lado, pues hay otro proceso muy distinto y tendrás que esperar. Eso sí, no creas que está todo garantizado, porque ahí en el camino pueden ir cambiando ciertas cosas. Mujer, desagitario, amor, exparejas. Sería bueno rememorar todo lo que ocurrió entre tu ex y tú, porque hay cosas importantes que no estás recordando. Incluso ciertas decepciones causadas que estás pasando por alto. Pero a pesar de todo esto, parece que tu insistencia sería fuerte, se puede mantener. Como siempre digo, al final es tu decisión, pero sería bueno que esta decisión se base en cosas reales, no en figuraciones, no en recuerdos distorsionados. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Los horóscopos de arcanos.com siempre ocupan el primer lugar a nivel mundial en Google. Pruébalo tú mismo. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo solteros. Horóscopo salud. El más completo en Internet. Con 12 predicciones para cada una de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tal y como las define la astrología clásica. O el más nuevo de todos, horóscopo para desempleados de arcanos.com.